Watch me, watch me, I can, watch me, I can, hey! Watch me, watch me, watch me, watch me, watch me, watch me, watch me! Tírame, los brazos y controlan, tu cuerpo quiere bailar, libéralo y sírame como tú no vas a querer! Mírale, libérate, entrégate, no lo quieras esconder, reviértete y una vez como tú no sabes! Báilalo y no controles, bózalo, sin excepciones, suéltalo, así como eres! Dígame a mí que tu cuerpo cortará! Báilalo y no controles, bózalo, sin excepciones, tréndete, así como eres! Siga muriendo, 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 muriendo! Báilalo y no controles, báilalo y no controles, báilalo, ja! Mírale, y déjame comprobar, lo que puedo imaginar, hasta no sabes que nadie me requiere! Mírale, acércate un poco más No ubócame y ya verás Decídelo y también ya aquí o aquí queda Báilalo y no controles Gózalo, sin excepciones Suéltalo, así como eres Dígame a mí que tu cuerpo no te rey Báilalo y no controles Gózalo, sin excepciones Véndete, así como eres Lígalo y es por lo que tú quieres Míralo y es por lo que tú quieres Mírale, báilalo, báilalo Mírame, véndete, dale cálentate Lógicamente controlándote tu ciente Libérate, muéngate, hazte que aliviente Te cagano, lo invito de la cumbia Busco de fondo, el ritmo que te tumbas La suya, la bulla, hay que para los reyes. Manos arriba, con los reyes de la cuarta. Ayer, hoy, mañana, diciembre. La suya, la bulla, hay que para los reyes. La suya, la bulla, hay que para los reyes.